Saludos mis amigos coleccionistas de monedas, como les dije al principio del video, estaremos hablando sobre el último galeón que ha llegado a este puerto. Como ustedes ven, me llegaron unas monedas super exquisitas que les he hablado en otros videos. Se las voy a estar mostrando, por ejemplo, como estos monedas del año 1961 que le dije que alguien las había acaparado todas en Cuba. Ese alguien me escribió y me dijo Eli, mira cuántas tengo. Le voy a enseñar la condición de dichas moneditas y ustedes me dirán qué piensan de ellas. Miren esto, del 61 me cayeron un par de ellas así y resulta ser que el que está acaparando hoy en día parece que soy yo. También del 43 me cayeron unas cuantas en este último galeón, 1943, esto es cobre y níquel tiene creo que es el 10% solamente. Y dos centavos del 15 son las monedas estas antiguas que la gente las dejó. Pensaba que no tenían valor aquí o allá y se fueron desapareciendo y hoy en día es bien difícil encontrarla, sobre todo aquí en los Estados Unidos. A raíz del video pasado me han escrito mucha gente y me han mandado imágenes de La Habana. Un amigo, Carlos, me ha hecho un regalo magistral. Estoy loco porque me llegué, sobre monedas de 5 centavos y nada, estoy esperando que me llegue. También me llegó esta moneda, como ustedes ven en mis videos, esta medalla es mía, ¿verdad? Yo no la vendo, esta es la mía de mi colección. Y me acaba de llegar esta. Si hay algún interesado en ella, me puede escribir. Mírenla aquí, súper hermosa, tiene algunas marquitas por aquí del cobre y estas cosas, pero cuando Cuba tenía 6 provincias. Miren ustedes qué hermosura cada escudo. Es una medalla, sin duda alguna, con un nivel histórico bastante alto. Y me gusta mucho esta representación de ella. Si alguien la quiere, ya saben, me puede escribir y yo se la puedo ceder. Yo tengo la mía y no quiero acapararla. Yo quiero acaparar esta, mira, es que me han llegado. Me llegaron 4 más de allá de la Isla del Tesoro. Me acaban de llegar 50 centavos de Cuba. Esta es la tercera. Elí, falta una, eran 4. ¿Qué pasó aquí? Mírenla aquí. Esta es la cuarta. Y como les dije, hay que estar llenándola. Le voy a estar llenando ahorita el segundo álbum. Mírenlo aquí. Que no estoy bromeando. Mírenlo aquí. Tengo esta página vacía. Este es el segundo. Voy a poner mis cuatro aquí. Y voy ya adelantando con la misma. También quiero enseñarle. Miren, ustedes saben que en muchos videos yo hablo sobre los billetes como pluma de guacamayo. Elípero de que estás hablando. Se lo voy a repetir una vez más. Si tiene, mira, estos billetes de Cuba costaban 100, costaba 10 pesos. Cada uno. Y el valor era igual al del dólar. Y hasta un poquito más alto. El gobierno cubano vino. Cogió el poder. Lo sacó de circulación. Y no valen nada. No pueden circular. Hoy en día, a puras penas, se venden aquí. A todos reventar. No sé. 3, 2, 1 dólar. Depende. Es muy difícil moverlos porque hay muchos y en la condición no es la mejor. Yo los compro porque, por nada, cosas de nostalgia. Es decir, lo compro a precio de gato muerto o de perro muerto. Y lo vendo a precio de dinosaurio en extinción. Porque la travesía del Galeón, ¿quién la paga? Pero, como ustedes ven, pluma de guacamayo porque hoy en día no vale. Sin embargo, hubieras guardado tu dinero. Ves de 10 pesos aquí. Hubieras guardado 10 pesos de plata como este. Y, mi amigo, hoy hubieras hecho el pan. Así. Por eso es que la plata es la plata y el billete es pluma de guacamayo. Me refiero a este tipo de mentalidad. Si te refieres a colección, te puedes coleccionar camellos de dinosaurio si quieres. Que diga, pelo de dinosaurio si quieres. También me llegaron estas monedas del 32. Este peso de estrella. Esta es una moneda que está limpia, pero no deja de ser una valiosa moneda de plata. Muy hermosa. Esta es del 33. También bastante... Una moneda que circuló, pero sin duda alguna, miren la condición. Está bastante buena para los álbumes y para mis álbumes. Estas las voy a guardar. Al menos que aparezca un coleccionista amigo que yo se la quiera ceder. Esta, aunque tenga la mancha, todavía se le ve la patina. Ese polvito blanco aún se le ve. Es decir, que circuló bastante poco, pero la historia y el tiempo no la perdonaron. Y miren la mancha que tiene ahí. Son cosas que pasan. También llegó este 33. Miren qué hermosura. Está limpia la moneda, por supuesto. En Cuba a los viejitos les gustaba limpiar la moneda. Pero feliz que llegaron acá al Galeón. Es la de la noche, miren. Miren esto. 1938. En la foto, el 38 parecía una moneda mejor. Yo la compré pensando que era otra cosa, pero el que la hizo, la hizo con mal. Ve, la acabaron con ella. Le pusieron una patina artificial. La rasparon, hecha talco y me tocó comerme la mala a mí. Entonces, cuando tú quieres comprar una moneda y yo te digo, mira mi amigo, esta moneda vale 500 dólares. Tú me dices, pero coño, ¿por qué tan caro? Bueno, ¿y cuántas malas me he tenido que comer para que te comas tú una buena? Es parte del proceso. Así que nada. Saludo a todos los piratas que están viendo este canal. Donde quiera que se encuentren, ya sea afuera o dentro de la isla. Cárcel. También me llegó esta moneda de 1920. Es un 40 centavos en unas condiciones magistrales. Esta se queda aquí en uno de mis álmones. Porque creo que yo no la tengo en esta condición. Así como eso, me ha tomado años. Pero donde llega una buena hay que quedarse con ella para la loca. También me quedó, me quedó. No, esto no me quedó aquí. Esto estaba aquí ya. Esto es un 20 centavos el 32 que va para el pirata de Oregón. Con este 38 magistral. Míralo aquí. ¿Ves? Voy a ceder el bueno. Aunque está limpio aquí atrás. Está un poco raspado. Pero compare esto a esto. ¿Está viendo? Miren esto. Qué tristeza es un 38. Pero miren qué diferencia de monedas. Y así como esto para los piratas de Oregón. Y vamos a ver qué más llegó. Miren. También me llegó. Me llegaron. Pongo para acá esto. Muchos billetes. Se los voy a estar enseñando. Me lavé las manos. Estos billetes ya están vendidos. Mírenlo aquí. Son billetes de reemplazo. Son billetes con series súper magistrales. Hay muchos de 5. De 500 pesos que diga. Deja ver si encuentro. Hay otros de 100 pesos. Mírenlo por aquí. Les voy a enseñar un sólido. Un sólido. A ustedes que les gustan los billetes de afuera también. Deja ver si lo encuentro. Esto no quiero ni tocarlo. Pero bueno. Nos toca. Les voy a enseñar un sólido. En billetes. Que es muy difícil que aparezca. Pero. Aquí está el sólido. En billetes. Creo que es de los de. De los de 50. No va a ser. Bueno. Vamos a verlos todos por aquí. Vamos a ver qué llega. Bueno. Este es. Ya lo vimos. Billetes de 500 pesos. Sin circular. Serie consecutiva. Son reemplazos. Ya estos billetes. Ya van camino. A su dueño. Los encargaron. Desde que venían de allá. De la otra orilla. Miren. Qué hermosura. Según tengo entendido. La L y la Z. Son billetes de reemplazo. Yo no soy. Dado a los billetes. Como ustedes saben. Desconozco bastante de ellos. Pero uno. Por estar en esto del hobby. Uno se va enterando. De ciertas cosas. Miren estos otros. También de reemplazo. Consecutivo. Todos estos van en camino. A un coleccionista de billetes. Que lo va a mandar a certificar. Y va a hacer el pan con ellos. Así como les cuento. Miren este. Que está acá. También de reemplazo. De 200 pesos. Vamos a ver. Si usted está viendo este video. Y sabe mucho de esto. Déjenme saber. Si la H y la Z de reemplazo. No sé. Si es la H o la Z. La Z. Todo lo que tiene Z. La L. No sé. Miren esto. 8. Esto es un semisólido. Miren ustedes. Un semisólido. ¿Quieren ver un super radar? Aquí tienen. Miren esto. 5-2-2-2-2-2-5. Un super radar. Una pieza magistral. También esto. Creo que está vendido. Tengo que chequear mis notas. Pero creo que sí. Miren esto. No se pierdan. Esto es un billete de 100 pesos. De Carlos Manuel de Césped. Miren la serie. ¿Ok? Un semisólido. No se pierda esto. Porque esto va a ser. Miren esto. Semisólido con el 1. Y por supuesto. Vas a ver el sólido. No se pierda esta joya. 2-2-2-2. Todos un 2. Esto es un sólido. Muy difícil de encontrar. Ya esto va camino a su coleccionista super magistral. De esto vienen consecutivos y el sólido en el medio. Es para mandarlo a certificar los 10 y guardarlo en su colección. Como ustedes ven, no todo es pluma de guacamayo. Bueno, si hablo como billete en caso de un caso extremo apocalíptico en el mundo, es verdad que es pluma de guacamayo. Si es para coleccionar, usted puede coleccionar lo que sea. Yo colecciono barquitos que lo hago yo mismo. Vaya, ahí tiene. Para que tengan una idea. Los hago yo, los colecciono yo mismo. Aquí tiene. Miren cuántos billetes magistrales. Les voy a enseñar el reverso de uno de ellos para que vean. Es un billete lindo, es un billete moderno, es el 2023, pero no deja de ser una rareza así. Aquí tenemos ahora mismo otros más consecutivos. Son billetitos sólidos que van cayendo, billetes de reemplazo, billetes con series bonitas. Aquí se los estoy compartiendo. Son billetes modernos, yo prefiero los billetes antiguos. Pero el que esté en este mundo, el coleccionismo colecciona series y cuestiones así que son entendidos a esto. Le fascina, le gusta y hay que respetar la opinión de cada cual que vamos a hacer. Yo solamente quiero enseñárselo porque es parte de lo que vino en el Galeón y saben que aquí se le va mostrando lo que va apareciendo al diario. Bueno, quiero mandarles saludos a todos los amigos, a todos los piratas que están una vez más fuera, dentro o dentro de la isla, en Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Santo Domingo, una vez más. Al pirata Barba Blanca que está abandonado, me tiene abandonado Barba Blanca por allá, por la lejanía. El cazador de heredero, dime cuántos plumas guacamayos quieres para tu colección, que tengo bastante. Esto no es todo, vienen unos billeticos de un personaje ya aquí bastante criticado que se los voy a mostrar también. Por supuesto que se los voy a mostrar porque es parte de lo que ha llegado y son billeticos. Pues miren, miren lo que ha llegado acá, miren cuántos billetes de, miren esto, cacería de billetes de un peso. Yo pudiera hacer dos videos y enseñarle uno a uno, pero aquí se los dejo, después corre el video, lo ve con calma. Estos billetes están circulados, miren el reverso de estos billetes. Les voy a contar la tesis de estos billetes, según me las ha contado. Miren esto, qué escena más fea, qué escena más afeada, cuando el cáncer, el castrismo cogió el poder. Y pues nada, han convertido aquello en una miseria. La gente, la pobreza, no es fácil. Hablemos de pelota para no malgarme el día. Pues nada, seguimos con los billetes de uno, cacería de billetes de a uno. A ver si aparece por aquí algún sólido, algún radar. A ver, esto es 8, 8, 9, no es radar. Vamos a ver qué aparece. Bueno, después con calma haremos un billete. Quiero enseñarles lo que vino, es la idea. Miren esto que está aquí. Este es más hermoso, este es el año 1957. Un billetico más lindo. Y una vez más le digo, miren, con este billetico de un peso te comprabas tú. Tú con tres pesos en este año te compras, no, que con tres pesos, con menos de tres pesos. Con la mitad de este billete te comprabas tú dos, tres libras de arroz. Hoy en día tienes que venir con 150 pesos para una libra de arroz. Pluma de guacamayo. Ahí está. José Martí, el apóstol de todos los cubanos. El comunismo se robó la imagen de él y la usa también en sus billetes, por supuesto. No tienen capacidad de generar nada, solamente lo hacen a robar lo creado. Este está en mejores condiciones. A ver el reverso este. Bueno, miren, ahí tienen el reverso. Miren usted que en Mosul hace 15 años de desarrollo económico. Miren usted, 15 años dicen ellos que del desarrollo económico. No creo. Miren, esto es un billete de un peso con la firma de Guevara. Guevara, el asesino de todos los cubanos. Ahí tienen. También se colecciona el hiper. ¿Por qué coleccionan la gente billete con la firma de Ernesto Rafael Guevara de la Serna? Fácil. Es porque estuvo al frente del banco por un par de años y eso hace que entre en el mundo numismático, en la filatelia y en todo este mundo también. Más el mito que han creado alrededor de la figura de Guevara y del asesino de Guevara. Ahora vamos a ponerle la palabra que lleva adelante. Pero bueno, numismáticamente en el mundo del coleccionismo está presente y estará. Así mismo es. Billeticos de un... ¿Este de qué año son estos billetes? Del año del 86. También con el apóstol de José Martí al frente. Muy buenos billetes. Vamos a ver cuántos galeones llegarán pronto. Hay un galeón que estará al llegar en estos días también. He estado esperándolo. Me faltaron muchas piezas, pero ya vendrán otras muchas. Cuando lleguen se lo voy a mostrar. Vienen piezas buenas. Muchas piezas americanas y también piezas de Cuba. Y anoche compré un galeón que me duele en el pecho, pero lo compré. Y cuando me llegue se las muestro. Vienen una moneda de oro. Pero ¿qué vamos a hacer? También de 5 pesos con la firma de quien tú sabes al lado de la mano izquierda. Vamos a ver. Son unos cuantos billetes. Perdónenme este video tan largo, pero no pasa nada. Amigos coleccionistas, aquí no hay más nada. En este pirata llegaron. Bueno, miren qué llegó aquí. Hay mucha gente que colecciona este billete de 3 pesos porque lo hace único en el sentido del diseño. Un diseño bonito, pero tiene la imagen de quien tú sabes al frente. Y aquellos que les gusta la imagen de este señor, pues lo coleccionan. Me llegaron unos cuantos de ellos. Aquí están. Los pondré en venta en mi página de eBay. Si a usted le interesa, entre a eBay. Se la voy a estar mostrando ahora al final. Mi página de eBay. O me escribe. Y hacemos negocio por otra vía. Aquí están. Y me llegaron estos en colores también. Bien lindos. Aquí están. Para aquellos que les gusta. Miren esto de 50 pesos con la firma del Che. De 50, de 10 y de 20. Con uno de a 5 y uno de a 1 tenemos la colección lista. Y pues nada. Para aquellos que coleccionan billetes también y tienen esto. No hay más nada. Esto es parte de la historia. Y como le he dicho una vez más. No todo es lo que parece. Amigos coleccionistas. Le voy a enseñar mi página de eBay. Una vez más. Para que usted vea. Donde yo pongo a vender estas cosas. Es ilegal vender en eBay. Cosas de Cuba. Entonces no lo puede poner el nombre. De. ¿Cómo se llama? No puede poner el nombre. De eBay. De Cuba ahí. Porque te enredas. Entonces. Miren ahí. Se lo voy a mostrar. Esta es mi página de eBay. Me busca por ahí. ¿Verdad? Y ahí tengo puesto. Algunos billeticos a vender. Y cosas así. Para moverlo. Me toca ponerlos y quitarlos. Porque me cancelan la página. Algunas monedas rarísimas. También están ahí. Y en Amazon. Pueden encontrar. Este libro. Manual de monedas de Cuba. ¿Por qué no? Amigos coleccionistas. Nos vemos. En un próximo video. Pero antes. Quiero decirle. Que su moneda. Y su billete. Vale. Lo que otro. Esté dispuesto a pagar. Por ella. Nos vemos. En un próximo programa.